¡Ey! Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo gameplay de Eggwars Y bueno chicos, nos encontramos en Eggwars de Akkercraft En el Eggwars que me crié y en el Eggwars donde proviene el lag Y bueno, hay mucho lag últimamente En Eggwars, y bueno, jugué dos partidas Bueno, he jugado dos partidas y mira, me ha tocado una FK Y uno que ha mejorado, me gusta Pues se topó el FK, pero bueno Aquí, tío, es que me trae un montón de nostalgia cuando jugaba Ah, que ha salido P Bueno, pues yo no he votado P, lo habrá votado el otro Sergio Que había por ahí otro Sergio Pero bueno, da igual, no nos vamos a quejar Y me trae un montón de nostalgia cuando jugaba horas Pero horas, horas, horas aquí Y madre mía, el tiempo, la nostalgia que me trae Pero bueno, voy a parar de hablar sobre mi vida personal Solo voy a decir que he pasado muchas horas aquí que me han castigado muchas veces Porque no hacía cosas por estar aquí jugando Pero bueno, vale Vamos a coger muchos bloques, muchas comidas Muchas comidas, mucha comida Y muchos bloques ahí está perfectísimo de realidad Vale, parece que ya se ha parado de estar a FK mi compañero Y bueno, le voy a decir Poner Obsidiana Vale, que a ver si me hacen caso Porque hay un tipo acechándome Vale, parece que se va para allá Es que en realidad La estrategia aquí es ir a por el de al lado, ¿sabes? No sé por qué Pero siempre me funcionó mejor esa estrategia Así que voy a hacerla Y ya han roto un huevo, ya ves, eh Lo rápido y lo malo es que han votado P, el Sergio S Y no me he enterado porque había desactivado el chat Porque estaban aquí insultando todos Y digo, pues para insultar, pues desactivo el chat Y arreglo de la vida Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer, no? No vamos a pedir todo en la vida Y bueno Hola Novita, ¿qué tal estás? Vale, a lo mejor creo que voy a romper tu huevo No sé, creo, si me dejas ¿Me va a dejar? No, no Pues entonces te hago un pa' arriba Vale, va a ser difícil y complicado Bueno, va a ser complicado matarle Vale, ahora Novita, 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 Novita Adiós, adiós Novita ¡Adiós Novita! Muérete ya, ¿no? ¿Y este? ¿Que era hacker? Madre mía Vale A ver, Novita, ¿qué te pasa? Que no te mueres Ahí está, muchas gracias Vale, entre el tipo negro no queda nadie Así que bueno, perfecto Oye, que los de mi equipo no han puesto opción Algo me dice que voy a tener la que poner yo Con el oro de esta isla Madre mía Que tener que coger oro para Como cubrir el egg de mi isla Es un poquito extraño Pero bueno No sé explicarme Mira, ahí está el equipo naranja Que voy a ir a por ellos ahora En cuanto me coja más de esto Y de hecho estoy por Mira, me voy a hacer una armadura de repuesto O dos armaduras de repuesto Porque aquí la armadura se acaba en En tres segundos Te lo juro Y bueno Mira, voy a ir comprando No, no, no Es que ya volvió a mi isla Muy pesado Así que bueno Voy a ir cogiendo esto Esto por aquí Esto por aquí Y bueno Si queréis más 6 wars ya Que a crack decídmelo Mira, perfecto Han puesto opción Y bueno Vale Parece que tenemos un compañero bueno Y bueno Como iba diciendo Si queréis más igual por el canal Espera Este sí Ah, vale Que esto es un bug Que aparecía Bueno, que aparece Que siga apareciendo Pero parece que no lo han solucionado Vale, compañero Tú Ya está Ayúdame, ayúdame, ayúdame Compañero, ayúdame, ayúdame Perfecto A por nata A por nata A por nata Que hacker Que hacker Que hacker Que hacker Que hacker Que hacker Compañero Tienes que ir Perfecto Era hacker Era hacker, chicos Ahora falta Digo romper, matar A Este tipo Adiós Dime Ahí está, perfecto Vale Perfectísimo No me acordaba Que cuando era moderador Pues aquí había un montón de hackers Y bueno, siga viendo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer aquí? Si no recuerdo mal Sí Perfecto Sí, sí, sí Siga viendo Las regeneraciones de la 1-10 Es decir que Si tiene mucha comida Y te regeneras Y ta, ta, ta Acabo de ir a comer a alguien Tío No Créeme No estoy relacionando Y no era el de mi compañero Porque no estaba comiendo Y encima queda un naranja Está por aquí Sí, sí, sí Compañero Que aquí hay un naranja No sé dónde Pero sí Sé que hay un naranja Vale Voy a mirar por aquí Tío, te juro Que he oído a alguien comer Te lo juro, eh Compañero Vale Y es que de todas formas Sigue vivo el naranja Y tiene que estar por aquí El naranja Hombre, a ver Amigo Compañero Ah, no Este es el del otro equipo Sí, sí, sí No, este no es del naranja Y tengo que ir mirando ¿Ves? Ahí está Que se cree que puede pasar Delante de mí Por las narices Aquí es hacker también Oye, tú Oye, tú ¿A quién Acá Tienes que meter Un buen Anti-hack Aquí en Equars Porque si no Equars Se va a ir un poquito A la caca Pero bueno Desde que metieron Equars 1-8 Acá Acá me recordó A mi Bueno, a mi infancia nueva Porque llevo jugando Más de un año Bueno, un año exactamente Vale, ahí está ese compañero Y oye compañero Cuidado con el naranjete Que algo me dice Que no puede romper el egg Y que ha ido a romperlo Pero bueno No, no Hostia, mi armadura Menos mal que me he hecho de repuestos Porque si no Le estaría lamentando Y vale Ahí está ese chico Que cuidado Que tiene Una perichera de cota de malla Y bueno Cota de malla Con protección 5 Compañero No, no No te recomendaría Jugártela ahí Aunque bueno No Yo no soy de esos Dejar solo a mi compañero Vamos compañero Que llegas Que llegas Que llegas Yo te cubro Vale, perfecto Él lo rompe Hola Bueno, pues yo voy matando a este Ahí, perfecto Ahí, perfecto Se cae Vamos Compañero No puedes huir Adiós Vale, yo voy a ayudar A mi compañero Vale, vale Vale, vale Compañero Venga, que entre los dos podemos Entre los dos Ahí está Perfecto Queda el naranja Queda el naranja Queda el naranja Queda el naranjita Que nos va a causar Que nos va a causar Un montón De problemitas Y este tipo Madre mía Que chetado Y si le tiramos Vamos compañero Entre los dos podemos Entre los dos podemos Entre los dos podemos Entre los dos podemos Lo malo es que no sé Si mi compañero Tiene manzana o la dada Espero que sí Vale compañero Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Que mi compañero Tiene que estar muy tocado Vale, vale, vale Este también está muy tocado Le tiro Perfecto Compañero Vamos a... ¡No, no, no! Cuidado compañero Vale, vale A por este A por este A por este Compañero Ayúdame No me está ayudando Se está resganchando Ahí está Ahí está Muere, muere, muere Compañero Muere Rosita Muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Oye tú ¿El tipo inmortal o qué? El tipo inmortal Le llamaban Vale Al final me la está liando Compañero Le matas tú El tipo inmortal Os lo juro Ahí está Perfecto Vale Tengo que Tenemos que comprarnos Una espada mejor Mira, espera, espera 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 Vale, aparte que me voy a ordenar Un poquito el teclado Porque lo tengo En la shit Me voy a coger Una espada de hierro Porque una espada de hierro Es mucho mejor Y vamos a ir al medio Compañero Vamos al medio Sí, sí, sí Vamos al medio ¿No quieres ir al medio? Vale Ese es el equipo rosa Que está en la isla green Y mira, compañero Yo te voy a ayudar No, no, no Compañero Acabas de deslearla Vale, vale Le matamos Le matamos Yo me ocupo de este Le tiro, le tiro, le tiro Vale, vale, vale Le tengo que tirar Le tengo que tirar Le tiro, le tiro Perfecto Ahora a por este Que ha matado a mi compañero Porque se ha quedado sin amadura ¡Hostia! ¡Qué hacker! Es hacker, es hacker No, no, no Sergio Compañero Que este es suscriptor encima Sergio, tío Encima es titan plus Espera, se lo voy a decir Sergio No uses hacks Vale, porque me acuerdo Una vez que me dijo Que era suscriptor Aunque no sé Si lo sigue siendo Pero tío Es titan plus Usar hacks Te voy a repos... A ver, yo no, pero... O a lo mejor sí Depende, depende Mira, si me jode la partida Este report... No, no, no soy tan rata Pero bueno Si queréis reportarlo Vosotros tenéis derecho Aunque yo no Porque... A ver A ver Cuidado con este tipo Que me estoy quedando sin amadura Adiós compañero Muérete, muérete Muérete Dime que mueres Dime que mueres Souls Souls Y se va por oro, ¿sabes? No tengo otra cosa mejor que hacer Que ir a por oro Vale, ojo Que está Estefano Vale, vale, vale Le mato, le mato, le mato Le mato, le mato Cuidado que Estefano ha ido por... Ha por mi isla Vale, porque no quedamos... No queda otra persona Solo nosotros Ahí está Cuidado con Estefano Con Estefano Vale, 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 vale Sí, sí, sí Ha huido, ha huido Pues voy a ir a por él Sí, sí, sí ¿Qué crees que te diga? Pero voy a ir a por él Además necesito ayuda a mis compañeros Para romper ese deck Porque Sergio es hacker Porque vamos Su antinopax y sus critical Se notaban huevos Pero bueno Vale, ¿dónde se habrá metido Este tipo? Porque Como se acerque a mi isla Pues vamos a tener un poquito Lo que viene siendo jodido de la vida Pero bueno Vale, ahí está Estefano Estefano, compañero ¿Qué tal estás? ¿Muy bien? Pues yo también Creo que si me pegas con un pico Pues poco vas a hacer Pero bueno Creo, ¿eh? Muere, 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 muere Vale, perfecto Me voy a cambiar de armadura Porque esta la tengo que... Joder, es que no tenía ni armadura Madre mía Vale, un casco aquí está Y es que Como que irá por el rosa Bueno, los tres rosas Sin mis compañeros Va a ser un pelín Kamikaze de la vida Y bueno Venid a la rosa A ver si se vienen mis compañeros Y me ayudan un poquito Porque es que si no La rosita me va a matar Voy a tener que empezar de nuevo Y... Pues... Pues eso, ¿sabes? Pues eso, madre mía Mis explicaciones Y bueno, cuidado con... Aquí, que... Madre mía Vale, estamos en la isla amarilla Creo que la rosa está... Joder Están aquí los dos El Sergio El Sergio Pero mírale, tío Qué guarro Yo me piro aquí ¿Qué quieres que te diga? Pero yo me piro Vale, vale Sergio, huye Les tiro, les tiro, les tiro, les tiro Es que mira Que no les muevo, tío Mira, tío Sergio, lo siento Pero... Te voy a tener que reportar, tío Porque a mí Un hack... No, no No le voy a reportar Porque si no reporto a nadie No voy a reportarle a él, ¿sabes? Pero bueno Es que me dan ganas de reportarle Y es que van a venir ¡Compaño, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Ven! ¡No te vayas, compañero! Tú eres tonto, ¿no? A ver, no, no No es tonto A ver, tú, Souls Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí No, este tipo Va muy largueado, eh Tengo que cargarme a este No, tío Y viene el otro Es que Vienen todos a por mí Vale, vale, vale Huye, Sergio Huye Yo, Sergio, no el otro Huye, huye Vale Y lo de mis compañeros Me parece Extraordinariamente Extraordinario Joder, tío Que encima viene el hacker, ¿sabes? No puede venir otro Vale, perfecto Nos ha roto el huevo ¡Joder! Se ha activado todo Se ha picado contra mí o algo Vale, Sergio 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 Dime que te mato Me va a matar Me va a matar Me va a matar Por sus criticals Ahora, 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 ahora Espero que me he pegado comiendo, tío Vale, 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 vale Qué asco, tío Qué asco Vale Chicos, de nuevo De nuevo, de nuevo Pero Tío, qué asco Que un suscriptor El suscriptor O sea, hacker, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No puedo A ver Hostia, que la liria rosa está al lado Pues mira Madre mía He dado una vuelta al todo el mapa Pero bueno Chicos, van a venir, ¿eh? No es por nada Pero van a venir Y yo me hago esto Me hago tres cascos Tres percheras Tres pantalones Y tres botas Vale Una de estas Una de estas Esto por aquí Mucha comida Porque la comida aquí es muy importante Manzana Un pico Cogemos esto Y todo esto En lo que se ha arreglado, chicos Ya tenemos todo de nuevo Ya veis que rápido Y sencillo Y para todo Para todo el mundo No Vale Esto por aquí Esto por aquí Y vale Ojo que no nos vengan los rosicas Porque están en el... Madre mía, tú Están ahí los tres Eh... Venid a la base Vale Que están peleando Pues sabes qué Estefano Te voy a hacer La táctica de cortar el puente Oye No, no No A ver Usted Estefano Estefano Que se va a caer Sí Pues no sé Cómo vas a picar mi huevo Compañero Que no Que hay obsidiana Madre mía Oye, oye No, no, no Ahí está Te caes Porque a mí Por arriba No Ahí está Se cae Perfecto Chicos Uno menos Del Rosa Queda el hacker Y otro Y bueno Creemos Bueno, yo creo que podemos ganar la partida Voy a ayudar a mi compañero Porque está ahí peleando como un poseso Hostia Hostia Compañero La que casi me mató No, tío Espera Espera Le voy a decir Sergio Sin hacks O te reporto Que en realidad no le voy a reportar ¿Sabes? Porque Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma No Tú eres especial ¿No, compañero? Vale, vale, vale Mira De un segundo ¿Sabes? Es que, tío Pero mírale Qué guarro A ver Usted Vale Vale, pues tengo que arriesgarme Vale No, no, no Es que no No puedo No puedo matarle, chicos Es que no puedo No puedo Ven, ven, ven Compañero No, no, no Rápido, rápido, rápido A ver Tú fuera Venimos por aquí Te cae Ala, ala, ala Ha motivado la vida Nos vienen, tío Y mis compañeros Aquí haciendo el parguelón Vale, pues subimos por aquí Que no se ponen bloques Sube, sube Sergio, sube Venga ya, venga ya Venga ya, venga ya Venga ya, venga ya Venga ya, compañeros Increíble Esto no puede Esto no puede estar sucediendo, tío Un maldito hacker Full iron, tío ¿Qué me estás contando? No, 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 tío Se lo voy a repetir Sergio, sin hacks O te reporto Sergio, sin hacks O te reporto Espera, voy a ver qué dice Por si dice algo No soy hacker Estoy grabando, eh Estoy Grabando Porque sabe que soy youtuber Y vamos Le voy a reportar, tío ¿Qué quieres que te diga? Pero a mí Un hacker toca huevos Titan Plus No, no Va a perder el rango Incima me llama hacker, ¿sabes? Va a perder el rango, sí Os lo digo de verdad Va a perder Vale, vale, vale Pero tío Es que no se mueven ¿Qué quieres que te digan? Que no se mueven Ahí está Ahí está Ahí está Le matamos Primero tenemos que matar a ese Y después al full iron Ahí está Ahí está Ahí está El full iron Sí, bueno Compañero Mira, como te los has desactivado No te voy a matar Ahí está Ahí está, chicos Partidaza Y mira, como se los ha desactivado Espera, ¿qué quieres que te diga? Pero me voy a bajar esto Como se los ha desactivado No le voy a reportar Si queréis reportarle vosotros Reportarle Es titán Pero bueno Chicos Acabamos de ganar una partida Muy intensa Pero mira La habéis visto, ¿no? Como en el Kilaura Qué guarros, tío Qué guarros ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dan un buen like Yo soy Sergio Y adiós